Comentarios del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, sobre los BRICS. Además recordamos que va a haber una reunión muy importante en este mismo mes de octubre, donde va a estar presente también el presidente de China. Pero con respecto a lo que señaló Putin, habló hoy del papel que desempeña el grupo BRICS en la economía mundial, y afirmó que su Producto Interno Bruto, conjunto o en conjunto, supera los 60 billones de dólares. El PIB, conjunto de la agrupación, supera los 60 billones de dólares, mientras su participación en la economía mundial supera a la del G7 y continúa aumentando. Es lo que afirmó el jefe del Kremlin en el foro empresarial de los BRICS en Moscú, a pocos días de la cumbre del grupo en la ciudad de Kazán, en Rusia. También insistió en que los BRICS, que agrupan a nueve países, van a tener cada vez más peso en la economía mundial. Los países de la agrupación son, de hecho, los motores del crecimiento económico mundial. Son los BRICS los que generan el principal crecimiento del PIB mundial en un futuro previsible, es lo que siguió diciendo. Según Putin, el crecimiento económico de los miembros de los BRICS dependerá cada vez menos de influencias o interferencias extranjeras, lo que supone soberanía económica y aumenta de manera enorme el potencial de la agrupación. Y por otra parte, aseguró que la labor del grupo no está dirigida contra nadie, está dirigida a un solo objetivo común, el desarrollo sostenible y la prosperidad de nuestros países y pueblos. Ante el interés que suscitan los BRICS, el Kremlin adelantó que el grupo no aceptará por el momento a más países miembros, sino estados asociados. El Kremlin adelantó que el grupo no aceptará por el momento a más países de la agrupación.